Mientras yo termino de tapar esta cañería, ¿qué tal si ven lo que tengo preparado para ustedes? ¡Eh, tío! ¿Aburrió de jugar esos games donde ganar nunca y de partir los dedos sin tener nada de cambio? Pues manda esos videos a la porra porque ha llegado el juego del momento y podrás flipar un mundo. Es lo máximo, es lo máximo este juego. ¡Aveje enojada! Donde la oposición venezolana destruye la misión vivienda, propuesta por el gobierno bolivariano. ¡Aveje enojada! ¡Se divierte! ¡Saca el de pacista que lleva adentro! ¡Pues pondrás energía entre varios políticos de derecha! ¡Aveje enojada! Pablo Pérez, el doctor Prontata, María Gelatina Machado, la dama de hierro, y Oposto López, de la Fundación Tradición Familia y Propiedad, ¡Y Enrique Capriles! ¡Caprilito! ¡Caprilito! ¡Tienes esos ojos orbitados! ¡Sáquese pacista que lleva adentro! Además, Picumina Gelgame podrá desbloquear el personaje de Capordo. Una mezcla siniestra en contra del dictador y sus cortinos. ¡Cavista! Además, ¿qué importa que se mueren los genificados allá adentro? ¡Va! ¡Explotada! ¡Pirada que tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, gilipollas! ¡Joder! ¡Vamos, gilipollas! También puedes usar un personaje especial como es el de la bomba Obama. Puedes destruir a todos los damnificados que están dentro de los edificios que todavía no lo han terminado de construir. Además, que por internet te puedes bajar la versión completa donde puedes matar damnificados al estilo Colosote. ¡Pues la hostia, tío! ¡Aveje enojada! ¡Aveje enojada! En internet, durante varios meses, ha habido campaña de estudiantes universitarios bien dotados, pero de dinero y de cámaras, mostrando una falsa integración. Y por supuesto, lo que no debe faltar, hablar mal del presidente y sus hordas chavistas. Porque quiero que las leyes se hagan pensando en todos, para que mis alumnos puedan formar su propio criterio. Porque quiero que los policías tengan los recursos necesarios para defendernos. ¿Cómo que? ¿Por qué votar? Porque tenemos que votar. Porque quiero poder atenderte bien. ¿Por qué no? Porque es primera vez que voto. Para que las únicas relaciones que se rompan sean las amorosas. Porque no quiero que me juguen por mi arte. Porque no quiero que el de azul me odie. Porque no quiero que el de rojo me odie. Porque podamos llegar a un acuerdo. Porque aún tienes tiempo de decidirte. Porque más que un derecho, es una responsabilidad. Porque la democracia la hacemos todos los ciudadanos. Porque la asamblea es tu voz. Porque está en nuestras manos. Porque todos somos hermanos. Porque si faltas tú, no estamos completos. Somos gente de corazón y sin resentimiento. Vivamos como hermanos. Construyendo un futuro mejor. Quiero vivir sin miedo. En democracia y en libertad. Todos unidos en sana paz. Con la bandera de la unidad. Quiero votar sin miedo. Con la esperanza de un despertar. Reconciliados y sin miedo al miedo. Funtar unidos por el país. Quiero vivir sin miedo. En democracia y en libertad. Todos unidos en sana paz. Con la bandera de la unidad. Y si tu hija sale preñada. ¿De quién es la culpa? Pues de Chávez. Entonces vota. Si te pegan. Los cachos, los cachos. ¿De quién es la culpa? Pues de Chávez. Entonces vota pues. Si tú crees que la unión de un chavista y una opositora. Solamente debe ser en la cama. Entonces vota. Si estás cansado de no poder sacar a ese fascista desparpajadamente. Entonces ¿qué esperas? Vota. Este gobierno a todo le cambia el nombre. Antes yo me llamaba Bastrick Boys. Ahora me llamo Alfa Yonay que Ramón. Tus hijos se parecen a Chávez. No puedes comprarte una Homer. Y te reprimen por ser neonazi. No puedes violar negros. Necesitamos un cambio. Donde puedo jugar rojo con mis amigos chavistas. Donde mis hijos vayan a un colegio privado y no se mezclen con niños de color. Donde los negros de este país para lo único que sirven es para llevar el peso. Donde tú y yo podamos dar un golpe de estado. Donde puedas asesinar al presidente. ¿Qué tiene de malo? Es una sola vez en la vida. Entonces vota. ¡Vota! 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 Gracias por ver el video.